El live action de One Piece se ha dejado unos cuantos personajes sin adaptar, que si bien es cierto que no son muy importantes para la trama general, sí lo fueron para sus respectivos arcos en los que aparecieron. Es por eso que en este vídeo veremos todos esos personajes que no fueron adaptados. El primero es Zoro, y no me refiero a nuestro espadachín. Zoro era el lobo mascota de Helmepo que Zoro mató y fue por ese motivo que lo ataron a la cruz. En cambio en el live action no aparece, que como dato curioso en el manga Zoro lo mata y en el anime simplemente lo noquea con un taburete. El siguiente es Pinky. Este es un pájaro salvaje que Luffy intentó atrapar para comérselo, pero al final fue nuestro capitán el que terminó atrapado por su pico. ¿Pero por qué es importante este pájaro? Pues precisamente porque es él quien lleva a Luffy hasta la ciudad Orange, ciudad donde no solo ocurre el arco de Baggy, sino también donde conoce a Nami por primera vez. Siguiendo con otro animal, os juro que este es el penúltimo animal que queda de la lista. El siguiente es Richie, el león de la tripulación de Baggy. En el live action Baggy solamente le pregunta a Moji dónde está el león, y Moji no responde porque se asusta de él. Y en ningún momento lo vemos, cuando este león fue súper intimidante en este arco. Aunque después se volvió un personaje cómico, pero bueno. El caso es que veo normal que no lo adaptaran, ya que teniendo en cuenta que el live action tiene que resumir todos los arcos, entiendo que no es necesario incluirlo. Y aparte, si lo hicieran tendrían que gastar dinero y tiempo en el CGI para que quedase bien, y lo mismo con los otros animales. Otro personaje muy característico que no aparece es Gaimon. Aunque la verdad con este voy a ser muy breve porque la historia original sólo aparece en un capítulo y no tiene ninguna relevancia. Así que veo totalmente normal que no lo hayan adaptado. Otros personajes que no aparecen son Jango y los tres niños que acompañaban a Usopp. En el arco de la Villa Sirup estos cuatro personajes son importantísimos, ya que Jango es el segundo al mando de la tripulación de Kuro y porque los tres niños se encargaron de derrotarlo. Aparte que estos cuatro personajes son un cague de risa, aunque en realidad Jango sí aparece en el live action, pero sólo su cartel, así que bueno, algo es algo. De estos cuatro personajes entiendo que los niños no aparezcan porque a la hora de la verdad no son tan importantes, pero en cuanto a Jango tenemos que tener en cuenta que arcos después se convierte en un marine y aparece en más ocasiones. Aunque bueno, en realidad sólo aparece en escenas cómicas junto a Full Body. En fin, de todas maneras me hubiera encantado verlo y no sé, creo que hubiera quedado bien meterlo como un empleado más de Kaya y que justo cuando fuera a hipnotizar por ejemplo a Soro, este lo noqueará de un puñetazo haciendo una escena cómica. Otros que no aparecen son Jon y Yosaku, estos dos son unos cazarrecompensas y viejos amigos de Soro que aparecen incluso antes de llegar al Baratie y que siguen con los Muigwaras hasta el final de Arlong Park, quedándose a vivir en la Villa de Nami. Que como dato curioso estos dos son los primeros personajes que viajaron con los Muigwaras sin ser parte de la banda, y además ellos son los que inician una de las escenas más épicas del arco de Nami, que es la llegada de los Muigwaras a la entrada de Arlong Park. Pero aquí estoy a favor del Life Action, ya que el haberlos incluido habría supuesto que se enrollaran más con ellos y con la trama de Soro para que al fin y al cabo no hicieran gran cosa. El siguiente y menos importante de este vídeo es Carne, sí lo sé, el mejor nombre de la historia. Este es un cocinero del Baratie que junto a Patty siempre estaba discutiendo con Sanji y protagonizando escenas cómicas. Y la verdad es que este personaje no es muy relevante ni siquiera para el arco, y entiendo que solo hayan metido a Patty ya que Carne no tiene un diseño tan llamativo como él. El siguiente es el Dr. Nako, y sí, yo tampoco me acordaba de su nombre, pero recuerdo a este personaje porque fue quien le borró el tatuaje de Arlong a Nami y en su lugar le tatuó el que lleva actualmente. Pienso que no habría costado nada que en el Life Action hubieran vestido a un extra de este personaje y lo hubieran puesto aunque fuera entre la multitud de los habitantes de la villa. Y finalmente los últimos personajes que no aparecen son Hachan y Momu. Estos dos forman parte de la tripulación de Arlong. Hachan fue el oponente de Shoro en Arlong Park y Momu es un monstruo marino, también de la banda de los Jojins, que apareció al principio del arco y hacia el final fue derrotado por Luffy. En cuanto a Momu si te lo paras a pensar fríamente no es un personaje importante y por eso pueden quitarlo, pero en el caso de Hachan lo más probable del por qué no lo han incluido es por la caracterización. Si es difícil que un actor pueda moverse con tanto maquillaje y prótesis como las que deben usar los tritones, imagínate a Hachan que tiene seis brazos. Por lo que poner a actuar a alguien ya sea con unos brazos animatrónicos o unos brazos hechos en CGI, aparte de que tendrían que ir con mucha atención para que se vieran bien, también supondría complicar las escenas de pelea, aparte de necesitar más dinero para hacerlo. En fin, estos han sido los personajes más importantes de One Piece que no han aparecido en el live action. Dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás y dime en los comentarios cuál de estos personajes te hubiera gustado ver en la serie. Adiós.